Y ese es uno de los temas en los cuales en el Ecuador muy poco se ha discutido y muy poco se ha avanzado. Ahora tenemos una realidad que hay que asumirla con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, es el hecho de que estamos abocados, sobre todo en la medida que dependamos de la fuente hídrica del agua, a los estiajes que son cada vez más recurrentes y cada vez más agudos. Estiajes ha habido permanentemente en nuestra república, estiajes en la cordillera. Pudieron haber sido evitados si tomaban las medidas oportunamente, si habríamos tenido lo que dije al inicio, una estrategia de corto, de mediano y largo plazo con un horizonte clave que vea a la energía como un derecho y no simplemente como una mercancía. En este punto que creo que es importante pensar en la energía como un derecho, no se hizo. ¿En qué momento se corta esta idea de poder entregar a la energía a los ciudadanos como el derecho que es para que nosotros podamos...? En la práctica, no se hizo absolutamente nada de eso, absolutamente nada de eso. Recuerden ustedes al señor ministro de Energía y Minas, Santos de Albite, que decía que todo dependerá de San Pedro. Esperar que San Pedro abra las lluevas, las llaves de la lluvia y que tengamos suficiente agua para obviar el problema del estiaje. Y no es que no había recursos económicos. Había recursos económicos en el sector eléctrico, tan es así que en el gobierno ya de Daniel Novoa. Nuestras fuentes son las más confiables. Está con nosotros el economista Alberto Acosta para hablar sobre el tema de la crisis de energía en el país. Él fue pues ex titular de esta cartera de estado, de la cartera de energía. Y con él conversaremos un poco de si van a regresar estos apagones programados en el Ecuador. Muy buenos días, economista. ¿Cómo está? Muy buenos días, María Isabel. Quería empezar preguntándole. Hace casi una semana el ministro encargado informó que la central de Coca-Cola Sinclair dejó de operar por un tema de aumento de sedimentos de captación. Y nos quedamos con eso. No hay mucha información al respecto de qué sucedió con la central Coca-Cola, pero tampoco hay información de que si los apagones volverán o no. ¿Cómo entender esta situación y un poco la falta de información que tenemos en la actualidad? En primer lugar, habría que tener claro que el Ecuador tiene un enorme potencial energético de distintas fuentes de energía, no solo la hídrica, sino la eólica, la solar, la geotermia. También podemos hablar de la biomasa y, por supuesto, de los hidrocarburos. Sin embargo, el Ecuador ha carecido desde hace mucho tiempo una lógica de largo plazo, una estrategia que aborde los temas en el corto, en el mediano y largo plazo, entendiendo que la energía no es simplemente una mercancía, sino que la energía es un derecho. La energía no solo requiere respuestas técnicas, que son indispensables, no solo tiene que ser pensada desde la economía, sino fundamentalmente desde la política. Hay que tomar decisiones políticas claras, entendiendo que la energía es la base para la organización de una sociedad. Cómo se estructura una sociedad, incluso cómo se configura la institucionalidad política de un Estado, tiene que ver con el manejo de la energía. Y ese es uno de los temas en los cuales en el Ecuador muy poco se ha discutido y muy poco se ha avanzado. Ahora tenemos una realidad que hay que asumirla con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, es el hecho de que estamos abocados, sobre todo en la medida que dependamos de la fuente hídrica, del agua, a los estiajes que son cada vez más recurrentes y cada vez más agudos. Estiajes ha habido permanentemente en nuestra República, estiajes en la cordillera oriental, estiajes en la cordillera occidental, y de vez en cuando coinciden los estiajes, algo que acaba de suceder el año pasado. Pero eso no es nada nuevo. Lo que se podría decir es nuevo alrededor de los estiajes es el hecho de que estos son cada vez más complicados, cada vez más agudos, cada vez más largos. Las diferencias varían. Y esto tiene que ver con ese colapso ecológico global que tiene expresiones localizadas. Lo que sucede en el Brasil con las inundaciones, lo que sucede con las sequías en California, lo que sucede en distintas partes del planeta, son expresiones localizadas del colapso ecológico, del cambio climático, como se dice vulgarmente. En ese contexto, entonces, nosotros debemos estar preparados para asumir ese reto. Y ahí viene un doble problema. Por un lado, la improvisación, el desconocimiento de esta realidad, y por otro lado, el dogmatismo. Y esto está claramente demostrable. Esto está claramente demostrable, María Isabel, porque los racionamientos que sufrimos desde este año y desde el año pasado pudieron haber sido evitados si tomaban las medidas oportunamente, si habríamos tenido, lo que dije al inicio, una estrategia de corto, de mediano y largo plazo, con un horizonte clave que vea a la energía como un derecho y no simplemente como una mercancía. En este punto, que creo que es importante pensar en la energía como un derecho, no se hizo. ¿En qué momento se corta esta idea de poder entregar a la energía a los ciudadanos, como el derecho que es, para que nosotros, bueno, podamos solo tener energía linterna, sino también venderla, poder tener un recurso de allí? ¿Cómo empiezan a aparecer los problemas? Porque vemos que no se cuidaron las centrales, no pudieron pensar en otro tipo de energía también para sostener la posible crisis que se venía, y cuando ya llegamos a este año, pues empiezan a aparecer los problemas, igual el año anterior. María Isabel, hemos tenido en la última época, nuestra república, tres periodos en donde hemos sufrido racionamientos de electricidad. Yo mencionaría, por ejemplo, aquel periodo que empieza en el año 1992 y termina en el año 96, en donde, sobre todo, la visión dogmática neoliberal impidió que se tomen oportunamente las medidas más baratas, más convenientes para enfrentar el problema. Podemos hablar de eso, que me parecería fundamental. Luego tuvimos otro racionamiento muy costoso de electricidad en los años 2009 y 2010, porque no se tomaron oportunamente las medidas que estuvieron establecidas en lo que presentamos en junio del año 2007, como la agenda energética 2007-2011. Hay una visión integral del tema y propuestas concretas que lamentablemente luego no se transformaron en políticas efectivas. Y estamos ahora en los racionamientos del año 2023 y del año 2024. Muy rápidamente, en relación a los racionamientos del año 2023 y del año 2024, que son los que estamos atravesando, tenemos que señalar que, por un lado, no se tomaron todas las acciones que estuvieron claramente identificadas para enfrentar en el corto plazo el problema que se vivía. En el año 2022, Marisabel, estuvimos a un pelo de tener racionamientos de energía eléctrica. Nos salvamos porque llovió bastante. Y eso fue una cuestión que ayudó, además, en una economía que estaba sumamente estancada, sumamente paralizada, saliendo de la pandemia. Había una menor demanda de energía. Nos salvamos con las justas. Y justo al inicio del año 2023, de esa experiencia y con los estudios que se tienen, se anticipó que íbamos a tener un racionamiento de energía eléctrica, si es que no se tomaban una serie de medidas, desde octubre hasta febrero, porque en ese lapso estaba previsto un gran y profundo estiaje. Había entonces claridad que desde octubre del 2023 hasta abril del 2024, se venía un gravísimo estiaje. Y no solo eso, no solo que se sabía lo que iba a venir, sino que se elaboró de parte del SENACE todo un programa de actividades, de obras para enfrentar el tema. Uno, había que dar un mantenimiento adecuado a las plantas térmicas, que son necesarias sobre todo para las horas pico y también para enfrentar los estiajes. Había que cambiar y comprar nuevas plantas térmicas, porque algunas son definitivamente obsoletas. Había que conseguir combustibles suficientes para todas las plantas térmicas, especialmente comprar gas para la planta térmica de Machala. En la práctica no se hizo absolutamente nada de eso, absolutamente nada de eso. Recuerden ustedes al señor ministro de Energía y Minas, Santos de Albite, que decía que todo dependerá de San Pedro. Esperar que San Pedro abra las lluevas, las llaves de la lluvia y que tengamos suficiente agua para obviar el problema del estiaje. Y no es que no había recursos económicos. Había recursos económicos en el sector eléctrico. Tan es así que en el gobierno ya de Daniel Novoa, quien también es corresponsable de estos racionamientos, en lugar de trasladar los recursos inmediatamente a atender las demandas de ese plan de acción para enfrentar, para al menos mitigar los racionamientos de electricidad, le quitó a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, cuando ya era presidente de la República, cerca de 500 millones de dólares a la SENACE, recursos que habrían permitido ayudar a enfrentar este racionamiento, como acabo de decir. Entonces tenemos por aquí un manejo perverso que se caracteriza por improvisación, pero algo más grave aún, muchísimo más grave aún. Todo esto, como sucedió sobre todo en los años 90, viene acompañado de una visión y de una acción de dogmatismo a ultranza. Se parte de aquella visión que dice el Estado es ineficiente, el sector privado es eficiente. Entonces hay que generar las condiciones para favorecer la privatización de las empresas del sector eléctrico. Y esta es la realidad. Detrás de todos estos racionamientos hay una mezcla, entonces, no solo de los problemas del cambio climático, agravados casi adentro por la destrucción de los páramos, por la destrucción de las selvas, tanto en la costa, pero sobre todo en la Amazonía, y agravado por la improvisación, sino por el dogmatismo neoliberal que es el responsable de esta situación. Y el presidente Novoa impulsó una ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional a inicios del año con el apoyo de todas las bancadas socialcristianas, correístas, salvo el Pachacuti, la ley de eficiencia energética o ley de no más apagones. Bueno, ¿cuál qué es lo que quiere hacer? Seguir generando las condiciones para privatizar el sector eléctrico, transformando o viendo una vez más a la energía como una simple mercancía. Además que el mismo exministro Santos Alvite dijo hace unos pocos semanas, meses, que eso es lo que él quería, que se vaya del tema de la privatización, así sin sonrojas. María Isabel, si me das un par de minutos, me gustaría recordar la memoria a quienes nos escuchan. En el año 92 terminaba el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballo y tuvimos unos primeros racionamientos de electricidad. Hubo un problema de estiaje muy fuerte y tuvimos racionamientos de electricidad. El entonces existente Instituto Nacional de Electrificación, el INESEL, poca gente recordará la existencia, es importante instituto que ha ayudado a organizar sobre todo el funcionamiento del sector eléctrico en el Ecuador y recomendó, planificó y organizó la construcción de unas cuantas plantas térmicas para enfrentar el próximo racionamiento. Hubo cambio de gobierno. Agosto del año 92 entró el gobierno del arquitecto Sixtus Ramballén y de Alberto Dají Garzossi. El arquitecto Sixtus Ramballén, una persona técnicamente sensible, políticamente era bastante ingenuo, pero técnicamente sensible, va inclusive al directorio del INESEL, participa en la discusión y él es coautor, o diríamos, aprueba esas obras que había planificado el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, un ente estatal, construir unas plantas térmicas de forma urgente para evitar estos estirajes que se venían. Y aunque la gente pueda creer que es una locura, se hizo. Alberto Dají Garzossi, vicepresidente de la República, en tanto presidente del CONAVE, del Consejo Nacional de Desarrollo, desautorizó al presidente de la República Sixto Ramballén. Le negó la posibilidad de que se construyan esas plantas porque la visión dogmática neoliberal decía que hay que trasladar al sector privado. Y simultáneamente, en un proceso de eliminación del Instituto Ecuatoriano de Electrificación de INESEL, se dividieron las empresas de generación de electricidad por un lado y las empresas de distribución y comercialización de energía por otro lado. A las empresas de generación de electricidad se les prohibía utilizar sus utilidades, sus beneficios, sus ganancias, para reinvertir, mejorando el sistema. A las empresas de distribución y comercialización se les obligaba inclusive a vender la electricidad a un costo menor del que ellos estaban pagando cuando estaban adquiriendo la electricidad de las empresas de generación. El dinero de que se acumulaba en el caso de las empresas de generación fue al llamado fondo de solidaridad, disqué para inversiones sociales. Y las otras empresas iban descapitalizando. Pero llegamos en estas circunstancias al año 2008 en la Asamblea Constituyente a tener que tomar una decisión para tratar de clarificar. Era un verdadero galimatías todo esto. Era un asunto tan complicado que lo único que se buscaba es abrir la puerta a las privatizaciones y con un mandato establecido el 23 de julio, el mandato número 15 en la Asamblea Constituyente, dimos una respuesta al menos puntual al tema del tarifario de energía eléctrica. Y eso es algo que permitió posteriormente ir dando algunos pasos para resolver los problemas. Insisto, en el año 2009 y 2010 vivimos a sufrir racionamientos porque se olvidó la propuesta del junio del año 2007. Y luego vendría la construcción de las plantas hidroeléctricas, muchas con cargos de corrupción, como se ha denunciado, y la mayoría con ausencia de una adecuada planificación. Por eso insisto, requerimos una vez más volver a discutir el tema de la energía, viéndolo no solo desde un necesario incremento permanente de la oferta, sino también de la demanda. Esto es también algo que ha faltado. Lo logramos en el año 2007, cuando enfrentamos una paralización de las plantas, de las turbinas de paute, en base a una participación activa de la ciudadanía que comenzó a usar de mejor manera la energía. Esa debería ser una campaña permanente porque el uso eficiente de la energía, si se lo trabaja con seriedad, con responsabilidad, puede transformarse en una suerte de nueva fuente de energía. Economista, ahora volviendo al 2024, vemos que no hay todavía también una idea de políticas públicas respecto al sector energético, pues han habido soluciones de las que ha hablado el ministro encargado, el tema de las barcazas, comprar energía a Colombia, esperar a que llueva de nuevo, porque eso siempre está también en la mente de los funcionarios, pero ¿qué se necesita? Y una pregunta que creo que todos nos hacemos, ¿vamos a tener nuevamente apagones en el país? Me temo que sí vamos a tener racionamientos de energía eléctrica, porque las medidas urgentes que hay que tomar van a demandar algo de tiempo. Por ejemplo, instalar unas nuevas unidades de generación térmica de electricidad que consumen hidrocarburos, eso quiere decir térmica, va a requerir un par de meses, y según se informa, ya para el mes de septiembre podríamos estar nuevamente frente a un problema de estiaje. Es de desear que el gobierno nacional adopte medidas en varios ámbitos, no hay una sola solución, hay varias medidas. Una medida que sugeriría yo es trabajar el uso eficiente de la energía. Ahí se puede hacer muchísimo. En nuestro país se despilfarra la energía eléctrica y se podría reducir sustantivamente el uso de la energía eléctrica sin perder calidad en la vida de los seres humanos. Ese es un tema que creo que debería ser trabajado con seriedad y responsabilidad. Luego habrá que acercarse a Colombia y también a Perú para ver cómo se garantiza una mayor seguridad, una mayor estabilidad en el suministro de electricidad en las épocas de estiaje. Colombia también sufre los embates del estiaje y eso hizo que se disminuya el suministro del fluido eléctrico de parte del país del norte al nuestro. Pero ese es un tema que se podría resolver, estoy pensando en medidas de muy corto plazo. Luego hay que dar un mantenimiento adecuado ya a las plantas térmicas existentes. Esto me parece que es clave. Y hay que garantizar el suministro de combustibles suficientes a esas plantas térmicas y particularmente a la termomachala, que es la planta térmica más grande del país y que se alimentaba del gas del golfo. Pero al no haber suficiente gas en el golfo, esa planta está subutilizada. Por eso hay que importar gas para que esa planta pueda estar lista a trabajar a capacidad. Y luego hay que tomar una serie de otras medidas en las cuales hay que estar muy cuidadoso. Las barcazas pueden ser una solución de corto plazo. La compra de unidades de generación térmica en el corto plazo parece que es indispensable dado a la gravedad del asunto. La energía más cara es la que no existe. Entonces hay que actuar. Pero ojo, ahí hay que estar muy atentos a que no se repita la experiencia que tuvimos en el gobierno de Sixto Durán-Vallén. Cuando se contrataron las barcazas, era un gran negociado. Se les pagaba una tarifa por electricidad altísima, entre 38 y 40 centavos del kilovatio hora, y recibían ese dinero, generen o no generen electricidad. Las barcazas estaban en mantenimiento y seguían cobrando como que estuvieron generando electricidad. Se les compró la capacidad instalada y no el suministro efectivo. Ojalá no se repita lo mismo y se abra la puerta para enormes negocios de determinados grupos económicos. Luego de esperar que pronto se termine una planta que viene arrastrando un tema desde hace mucho tiempo atrás, como es la planta hidroeléctrica Toachi-Pilatón, donde ha habido muchas dificultades y muchos asuntos que nos indican que puede haber incluso señales de corrupción. Y en ese contexto, en el mediano y largo plazo, hay que comenzar a cambiar el manejo de la energía en nuestro país. No se trata simplemente de generar siempre más y más energía. Hay que trabajar en clave de las siguientes preguntas. ¿Para qué la energía? Y ahí surge una duda. ¿Vamos a seguir subsidiando la energía a las empresas mineras? En promedio, la ciudadanía paga 10 o poco más de 10 centavos del kilovatio hora. Los industriales, en promedio, 7 centavos del kilovatio hora. Las empresas mineras que no generan ningún beneficio para el país y que todas, absolutamente todas, son ilegales, reciben un subsidio al pagar electricidad a 5 centavos del kilovatio hora. Entonces, ¿para qué la energía? ¿Para quién la energía? ¿Quién controla la generación de la energía? ¿Quién controla la distribución y comercialización y uso de la energía? ¿Y de qué energías estamos hablando? Entonces, aquí hay que tener, como dije desde el inicio, una estrategia de corto, de mediano y largo plazo que vea la integralidad del tema. Requerimos, además, integrar cada vez más, hacer participar cada vez más a los usuarios, a las usuarias de la energía. Por ejemplo, en todas las plantas de generación de electricidad y en todas las plantas de distribución de electricidad debería haber alguien que represente al consumidor y a la consumidora. Siempre debería haber una voz de los consumidores. Y luego hay que comenzar a potenciar lo que se conoce como las comunidades energéticas. No es algo hipotético. Ya tenemos un proyecto maravilloso en Intagenay, provincia de Imbabura. A partir de esa experiencia, se podría dar paso a un manejo energético mucho más integrado, mucho más democrático, mucho más eficiente en términos sociales y en términos ambientales. Economista, ¿cuándo empieza nuevamente a aparecer el fantasma de los apagones programados? Sucede también que hay un tema político allí con la ex ministra de Energía, Andrea Robo. Hubo varios problemas. ¿Cómo analizar un poco esto, usted que estuvo al frente de esa misma cartera? ¿Cómo entender? ¿Se ocultaron cosas al respecto? ¿Qué es lo que al menos decía el presidente? Es ridículo decir que hubo un sabotaje. Es ridículo. Era imposible que boten el agua de los depósitos en el proyecto de Mazat, en el proyecto de Sopladora, en el proyecto, más aún, en el proyecto de Pauta. Eso es ridículo. Eso es una demostración de que el presidente de la República no conoce del tema y que es una persona autoritaria. ¿Cómo puede ser que incluso le persiga, le acuse de traición a la patria a su propia compañera del gabinete? Ahí hay varios elementos que no se quisieron reconocer. Por un lado, la responsabilidad del presidente Novoa al haber improvisado en su gabinete, la demostración es muy clara, haber puesto en el ministerio a alguien que no conocía de la materia. Dices, improvisación. Por otro lado, el dogmatismo neoliberal que está ahí presente una y otra vez. Y no nos olvidemos que el presidente Novoa conocía del tema de los estiajes. No es que llegaron de la noche a la mañana y bien sabemos que él gana las elecciones de Chiripa y que tenía que asumir rápidamente la función de la presidencia de la República, pero él conocía el tema de los estiajes. Vean, revisen las filmaciones del debate presidencial. Este rato no recuerdo la fecha. En el debate presidencial, creo que fue Jean Topic el que le preguntó a Daniel Novoa, candidato a la presidencia de la República, que qué va a hacer él frente a los estiajes, porque los estiajes ya eran una realidad. No había todavía los racionamientos, pero sabíamos que estábamos en un momento difícil, que era manejado de forma irresponsable por parte del ministro Santos y del gobierno de Guillermo Lazo de muy ingrata recordación. ¿Qué es lo que responde Daniel Novoa? que es un tema de transmisión, que es cuestión de arreglar la transmisión. Llegó a la presidencia de la República, no arregló la transmisión. Es más, le quitó los recursos al Senace, recursos que habrían permitido enfrentar, al menos en el corto plazo, algunos de los problemas más agudos. Economista, también quería preguntarle un poco, me parece muy clara la explicación que hace de lo que se debe hacer. Vamos a ver que pasan los meses y va a venir otro gobierno o posiblemente se relija este. ¿Tienen que mantener estas políticas? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿El candidato o los candidatos que estén para las elecciones del siguiente año tendrán que pensar en el tema energético como una de sus aristas en el plan de trabajo? De todas maneras, una vez más, estamos abocados, debido a estos racionamientos y al manejo irresponsable del sector energético, a tomar decisiones de forma oportuna, a entender que la energía no es simplemente una cuestión de números, de técnica, de economía, de inversiones. No, la economía es una cuestión política. Por eso insisto, no me canso de insistir en la necesidad de construir, ojalá colectivamente, con la participación de amplios sectores de la sociedad, de los gobiernos autónomos descentralizados y, por supuesto, del gobierno central, en una planificación para enfrentar esta cuestión sin perder de vista el uso eficiente de la energía. A ratos creemos, y eso sucede cuando vemos las propuestas oficiales, que lo único que hay que hacer es incrementar a cómo dé lugar la oferta de energía. En realidad, hay que enfrentar los dos temas pensando en la necesidad de construir toda una estrategia a partir de lo que podríamos definir la soberanía energética, que tiene que ver con la generación y con el consumo de energía en clave de garantizar lo que deberíamos en el país alentar el buen vivir. Es decir, una sociedad sustentada en la justicia social y en la justicia ecológica en base a procesos democráticos, éticos, profundamente radicales, en la medida que vayan a la raíz de los problemas. Por supuesto que sí. Me quedo con el concepto de soberanía energética y le quiero agradecer, Economista, por habernos... Yo les agradezco a ustedes. Estos espacios son siempre importantes, teniendo en cuenta que la gran prensa lo que hace es eco de esas visiones en las cuales priman la improvisación y el dogmatismo neoliberal. Tenemos que aportar desde todos los ámbitos posibles a la construcción de un país diferente, un país más justo, más libre, más sustentable, un país eminentemente democrático. Por supuesto que sí. Ya tenemos que llegar. Le quiero agradecer al economista... Gracias a usted, María Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí lo escuchábamos, amigos, al Economista. Nuestras fuentes son las más confiables.